En un dado de papel de armar me dibujarás hoy Allá afuera la montaña se cubrió de barniz Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja Me decido a ser pluma en tus manos Espérame, nadie sabe Que soy un poco lento Dame aire Que me leve Y llegue hasta las nubes Tres veces más así Tres veces más así Flotando Flotando Sobre el jardín Dame aire Que me lleve más Que no pueda volver Por minutos de la arena Yo subiré Espérame Nadie sabe Espérame Que soy un poco lento Me llamo Dime Dime Que me leve Y llegue hasta las nubes Tres veces más así, tres veces más así Flotando sobre el jardín, flotando sobre el jardín